En este día jueves, día de orar por la iglesia, por los sacerdotes, por las comunidades, quiero invitarlos para que tomemos la palabra de Dios, Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versos 40 al 45. Digamos juntos, Señor, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Fijémonos, mis hermanos, que Jesús se acerca a nuestra realidad y nos da la oportunidad de acercarnos también a Él. Nosotros, como leprosos, la lepra es el pecado, es todo aquello que me aleja de la comunidad, que me aleja de la familia, que me aleja de la iglesia. Y entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es lo que me aleja a mí de la familia, de la iglesia, de la comunidad? ¿Qué es lo que me hace vivir en soledad? ¿Qué es lo que me hace vivir en tristeza, en complejos? Porque el Señor pasa hoy por mi vida y yo tengo la oportunidad de acercarme a Él para suplicarle que me sane, porque es el único que puede sanarme de la indiferencia, de la separación, de la segregación de la familia y de la comunidad. Fijémonos que Jesús se compadece, Jesús no es indiferente ante lo que yo sufro, no. Jesús siente conmigo, se acerca, me toca y me cura. El leproso le dice, si quieres puedes sanarme, porque mi oración tiene que ser en un completo abandono en manos de Dios. Pero la respuesta del Señor es mucho más grande. Quiero, queda limpio. Créanme y creámosle al Evangelio. Dios quiere sanarme, Dios quiere sanarte, Dios quiere limpiar nuestro corazón para volver a la unidad, a la alegría de estar con otros. Jesús hoy nos trae la alegría de estar con Dios y la alegría de estar con los hermanos. Él quiere. La pregunta es, ¿yo quiero dejarme sanar? ¿Yo quiero comenzar de nuevo? ¿Yo quiero vivir alegre? ¿Yo quiero estar limpio? Porque el Señor sí quiere. De eso estamos seguros. Luego, si el Señor toca nuestra vida, el Señor nos introduce en la vida de comunidad. La alegría de estar con otros. Quiero pedirles, mis hermanos hoy, que si algo los separa de su familia, se pongan en paz con ellos. Si algo te está separando de Dios, busquen la gracia. Si algo te separa de la iglesia, de la parroquia, de los grupos apostólicos, examina tu vida y vuelve al camino de Dios. Porque Dios te ama, te quiere limpio, pero te quiere en comunidad. Eso tiene que quedar claro en nuestra vida. Quiero invitarlos para que sientan que el otro produce alegría, porque el otro es bendición. No puedo estar alegre, no puedo estar alegre en soledad, no puedo estar alegre en discordia, no puedo estar alegre separado del otro, no puedo estar alegre con mi indiferencia, con mis egoísmos. Mis hermanos, la alegría del Señor llega cuando amamos de verdad, cuando perdonamos, cuando limpiamos el corazón de las rencillas, de los egoísmos y cuando vivimos en comunidad. Por eso es muy importante que hoy oremos por la iglesia, oremos por la familia que se está deteriorando, oremos por las comunidades, oremos por las parroquias, para que las parroquias sean comunidad de comunidades, familia de familias y para que las familias sean el seno donde Dios habita y donde crecen y germinan los valores. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y ha de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz día para todos que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración.